Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Sí, señora, ¿qué le pareció el lugar? Muy bonito, muy agradable, es la segunda vez que vengo y no ha sido igual ver otra vez esto, no ha sido igual. Algo que es distinto es conocer, sí las cruces, estoy recordando ahora justo la pintura, pero la interpretación es diferente. Ahora la veo con ya la historia, que significa esta cruz y la unión, este cruce de dos almas para formar un nuevo ser. Es interesante, me ha gustado volver a verla. ¿Y usted de dónde es? Soy de la Ciudad de México, pero trabajo aquí en Colima, en la Universidad de Colima. Y bueno, he venido con algunos profesores que han quedado también encantados de estar aquí. Muchas gracias por decirme esas palabras tan bonitas. Pero sí también esto de hacer el café, bueno, está haciendo su, no es acuarela, no es pintura, es café. Es decir, con los materiales que uno tiene se puede crear. Así es, fíjese que en mis talleres yo les enseño que no forzamente tienes que invertir tanto dinero económicamente para hacer arte. La misma naturaleza nos da los colores y solamente hay que conocerlos, hay que saber cómo hacer el trabajo y así es. Y es muy agradable, mucho, muy agradable. Todas volvería a ver que me encuentro de nuevo, porque así fue en esta ocasión. Gracias, Alma, por tener este lugar. Y bueno, ojalá que pudieran hacer una promoción más amplia. Yo trabajo con jóvenes y siempre les digo, ¿cómo es posible que conozca un poquito más yo que ustedes? Ustedes son los dueños de estos lugares, de estas nuevas ideas, artistas que están trabajando también por el Estado. Así es que sí necesitamos un apoyo más allá para difundir. Muchas gracias. Gracias a usted por venir y por sus palabras. Gracias.